El miedo es lo que nos detiene, señores. El miedo es algo que nos persigue toda la vida. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nos enseñaron, nos educaron en la seguridad. Lo seguro, lo estable, busca lo seguro, lo estable. Por lo tanto, le tememos a lo inseguro, a lo inestable, a lo nuevo. Le tememos a lo nuevo. Usted es un personaje maravilloso. No tiene piernas, no tiene brazos. Y él dice, el miedo es peor que eso. Porque yo, sin piernas y sin brazos, he logrado más que mucha gente con piernas y con brazos. Potente eso. Por lo tanto, las limitaciones no son físicas, porque él las tiene todas. Las limitaciones son mentales. Yo no me quiero ir sin hacer esta reflexión. Nosotros tenemos que aprender cosas diferentes. Yo nunca le digo a nadie, renuncia. Por ejemplo, a mí me dicen, a mí alguien me dijo hace poco, Angelo, las inversiones me han encantado. Quiero renunciar a mi trabajo y dedicarme a esto. Yo le digo, error, prohibido. Prohibido. Porque tú necesitas mentalidad empresarial. Tú necesitas habilidades de liderazgo. Tú tienes mentalidad de empleado. Por lo tanto, si tú te vas con esa mentalidad de empleado a intentar ganarte la vida a través de un negocio propio, como son las inversiones o como lo es otro negocio propio, probablemente fracasarás porque no tendrás la energía necesaria para superar las dificultades. No tienes el sueño. Tienes mentalidad de empleado. Entonces, como tienes mentalidad de empleado, querrás que la bolsa te pague la nómina, querrás que la bolsa te pague la electricidad, querrás que la bolsa te pague las cosas, querrás volverte el jornalero bursátil en lugar de convertirte en un empresario. Para soportar las dificultades, para construir un negocio, para invertir o para hacer cualquier cosa de manera independiente, necesitamos habilidades de liderazgo que son las que nos conducen a convertirnos en empresarios. Los empresarios piensan diferente. Los pobres piensan diferente. Y como piensan diferente, los ingresos son diferentes. Entonces, lo primero es aquí y no aquí. No uno puede renunciar a ser empleado si no tiene liderazgo, si no tiene habilidades empresariales, si no tiene formado el carácter. Entonces, yo lo que digo es, tú eres un empleado, empieza a inflar tu llanta de repuesto, tu balón de oxígeno o como le quieras llamar. Cuando tú ahorras, tú empiezas a soplar. Esto empieza a ser más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta que compra tu confianza, compra tu seguridad y al final compra tu libertad. Claro, como esto te genera cierta confianza, tú sigues trabajando, por la noche haces lo otro, sigues trabajando, haces lo otro. Claro, al momento esto genera tanto que tú dices, pues yo ya para qué trabajo. Entonces, uno ya suelta esto, suelta, es como Tarzán no suelta esta ramita si ya no tiene la otra ramita agarrada, ¿sí o no? Es lo mismo. Hasta que no desarrolles esto, tú no puedes dejar eso, porque estás preparado para eso. No es para esto. Entonces, necesitas eso. Y yo hay una anécdota que a mí nunca se me olvidará. ¿Cuándo decido yo renunciar? Bueno, primero porque a mí mi esposa me dio un ultimátum. Pero yo tenía mis dudas porque igual yo decía, bueno, pero yo aquí estoy bien, ganó bien, está mi familia, están mis amigos. No lo piensas porque uno dice que es un sacrificio enorme. Y yo me acuerdo que yo me vine para acá en agosto, pero en marzo yo venía para Europa para ir de viaje con Elisa, para conocer Berlín, París, Zúrich, Madrid, Barcelona. Ir a hacer el viaje clásico que uno hace por Europa. Veníamos un mes y medio. Dos semanas antes de venir acá, yo ya tenía hoteles, tiquetes de avión, ya todo estaba apagado. Dos semanas antes de venir ya para acá, de vacaciones, no venirme del todo, ocurrió un problema pequeño con un cliente. Pero un problema que yo podía solucionar. Entonces, bueno, eso no se solucionó. Yo estaba así como dilatándose, pero yo lo podía solucionar a la distancia, porque para eso está el internet y el teléfono. Bueno, cuando faltaba una semana, el presidente de la firma me dice, bueno, Ángelo, como le hacen a uno los jefes. Entonces, uno ya, este señor, fui para la oficina y entonces me dijo, Ángelo, si tú no me solucionas esto antes de irte, más vale que me pases tu carta de renuncia. Entonces, eso fue en marzo del año 2011. Yo llevaba dos años sin cobrar sueldo. Desde el año 2009 hasta el año 2011, yo no cobraba nómina, porque vivía de los negocios. Yo era libre y yo no sabía, yo no me había enterado. Él me decía, Ángelo, ¿ya pagaron? ¿Ya te diste cuenta? Y me preguntaban, no, yo no sé. Siempre me preguntaban, yo no sé, yo no sé. ¿Tú no te das cuenta cuando te pagan? No, yo no me fijo en esas cosas. Yo les decía, pues, broma, pero es que era verdad, yo no me enteraba. Yo llevaba dos años viviendo de los negocios. Yo era libre, pero yo no sabía. Yo tenía dinero en el banco, tenía inversiones, tenía cosas, pero yo no era consciente de que era libre. Yo no tenía ese nivel de conciencia. Cuando ese señor me dice, Ángelo, si no solucionas esto, me pasa en la carta de renuncia. Yo le digo, doctor, dígame dónde le firmo, porque me voy ya, pero ya me voy. Y aquí estaba el presidente de la firma detrás de su escritorio, y aquí estaba mi jefe, que era el gerente de la mesa de dinero. Y mi jefe era así. Y yo, se nos salió el, se nos salió este monstruo aquí. Y entonces yo le dije, doctor, dígame dónde le firmo, que yo me voy ya, ya todo está pagado, yo me voy, yo me largo. Y el señor quedó así, sorprendido. Y dije, no, 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 no es para tanto, simplemente yo no quiero que me dejes esto así. Entonces yo le dije, doctor, es que esto yo lo soluciono, estando aquí o allá, esto es fácil de solucionar. Y usted lo sabe, esto es fácil de solucionar. Pero yo no puedo cancelar un viaje en el cual me he gastado tanto dinero por una cosa de estas. Porque yo sabía, había una disputa entre los dos socios principales, y por alguna razón yo iba en la mitad de esa disputa. Entonces uno estaba conmigo, el otro estaba ahí como contra mí, y yo estaba ahí como en la mitad, pero yo no era culpable de eso. Ese señor creía que controlaba mi vida. Porque él creía que lo único que yo ganaba era lo que él me pagaba. Él no sabía que yo hacía negocios. Él no sabía que yo ahorraba. Él no sabía que yo invertía. Él no sabía que yo tenía este colchón financiero tan suficientemente grande que él ya me había comprado la libertad. Y yo tampoco lo sabía. Yo solamente me vine a enterar. Yo me fui, eso se solucionó, me vine para acá. Y estando en Viena, yo hice un negocio. Y yo hice un negocio. Yo estaba en la biblioteca pública de Viena, que es una biblioteca hermosa. Pero yo no tenía el ordenador portátil allí para cerrar una transacción que había hecho en el hotel por la mañana. En el hotel por la noche, porque es hora de Nueva York. Entonces, por la noche aquí. Estábamos ahí a mediodía. Entonces, yo le dije a Elisa, ven, yo entro aquí. Y yo hice algo que es peligrosísimo, que es entrar a la cuenta del broker en un computador público, como es el computador de una biblioteca. Entonces, yo llegué y entré allí y tal. Y eso me estaba generando un beneficio. Yo clic, hice clic y generé ese beneficio y tal. Y eso me dejó pensando. Y yo dije, yo ya me puedo mantener solo. Yo ya... Desarrollar las habilidades para ser autónomo. Ya las había desarrollado. Ya sabía ganarme la vida por cuenta propia, pero yo no lo sabía. Como estaba en Viena y estábamos así relajados y tenía tiempo para pensar, yo dije, no, yo ya estoy preparado para irme. Yo me voy. Yo ya estoy preparado. Ya era libre. Uno no hace... Uno porque trabaja, porque tiene miedo. Porque tenemos miedo. Porque dependemos económicamente de otro. Esa persona tiene el control de nuestra vida. Esa persona lo controla todo. Tenemos miedo. ¿Cómo nos quitamos el miedo? Desarrollando las habilidades de empresario. Lo percibes, lo concibes y después al final eso se percibe. Sin tú darte cuenta, como me pasó a mí, llegas a la libertad. Llegas a un nivel de autonomía económica que te permite tomar decisiones importantes en la vida. Es decir, yo digo, uno con este cerebro tan increíble y yo teniéndole miedo a ese señor. ¿No les parece increíble? Yo le tenía miedo a él. Es increíble. Con este cerebro que todos tenemos. Lo que pasa es que no tenemos la... No lo hemos explotado. No lo hemos llevado al máximo potencial. Nunca lo vamos a lograr llevar al máximo potencial. Pero sí tenemos que quitarnos el miedo. Quitarnos el miedo pasa por esto. Porque el ahorro... En latín creo que el ahorro significa libertad o significa algo que tiene que ver con libertad. Busquen significado en Google. Ahorro en latín, ¿qué significa? Y dice libertad. El ahorro compra la libertad. Si lo llevas al siguiente nivel y utilizas los ahorros para invertir y aprendes a invertir y aprendes a ganar tipos de interés, aprendes a remunerar ese dinero de forma importante. Y mejor aún, si aprendes a construir una organización, a construir un negocio propio, en internet o como quieras, lo que sea. Eso es un aprendizaje. Si tú aprendes eso, eso compra tu libertad. Yo llevaba dos años sin cobrar el sueldo porque esto ya me lo pagaba. Ya había comprado la libertad pero yo no lo sabía. Lo logré con esto. Después haciendo la reflexión yo dije, esto es así. Y después cuando yo leí en Kiyosaki, yo decía, wow, Kiyosaki. Si en lugar de leerme el libro de estadística me hubiera leído a Kiyosaki, la situación hubiera sido muy diferente desde el principio. Si en lugar de leerme el libro de contabilidad 2, me hubiera leído a Tihar Eker, la situación hubiese sido muy diferente. ¿Por qué? Porque me estaba aprendiendo las fórmulas matemáticas, pero no sabía cómo. No tenía inteligencia emocional, no tenía habilidades de liderazgo, no pensaba como empresario, no era autónomo, vivía con miedo. Y si yo no me hubiera atrevido en ese momento, pues seguiría seguramente desenvolviéndome como corredor de bolsa, pero perdiéndome de cosas estupendas, de cosas maravillosas. Entonces yo los invito a eso. Tenemos que, si este seminario sirve para que tú encuentres, que tú sientas en tu corazón esa curiosidad, por entender cuál es el vehículo económico que a ti te sirve para lograr la libertad. Para lograrlo necesitas abrir la mente, dejar de actuar prevenidamente, tienes que entender cualquier cosa que te ocurra en la vida. Los negocios se presentan disfrazados de muchas facetas, de muchas maneras. Tienes que abrir la mente y entender, sin las opiniones propias, entender cómo funcionan los negocios o cómo entender un vehículo económico que te pueda llevar hacia la libertad y que puedas lograr la autonomía. Solo puedes solucionar esto con esto. Solamente puedes solucionar el miedo con información. Solamente puedes solucionar el miedo educándote, leyendo libros, escuchando audios. Que tu coche sea una universidad. Solamente puedes solucionar el miedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.